¿Qué tal? Soy María Luisa Ruiz Díaz, Presidenta de la Asociación Nacional de Instructoras en Psicoprofilaxis y tengo mucho gusto en presentarles hoy al Dr. Mariano González Aldeco, Jefe del Departamento de Ginecobstetricia del Sanatorio Durango. El Dr. Mariano González Aldeco eres el director del Sanatorio Durango y la verdad me da mucho gusto presentarlo como una persona que ha hecho mucho por este hospital pero sobre todo yo quisiera que nos platicara, yo creo que es fruto de alguna manera de la motivación que tuvo del maestro Ramón Zelaya que ha sido un ginecobstetra que nos ha apoyado muchísimo a toda la asociación de psicoprofilaxis, a las mujeres embarazadas y ha entendido muy bien lo que es el proceso de un parto natural. Este sanatorio está haciendo lo mismo y ahora tienen la continuidad con su director y sí quisiera presentarlos y que él nos diga un poquito como cómo se sintió motivado por esto primero porque es algo que nos puede servir para otros médicos como un ejemplo y un testimonio de lo que hay que hacer en los hospitales para lograr tener cada día más partos naturales. Sabemos que el incremento de la cesárea es notorio y esto pues va en detrimento de la salud de la mujer a la larga va a tener consecuencias importantes que a lo mejor ni siquiera podemos valorar a la hora. Entonces la idea es qué es lo que él está haciendo, cómo se siente y que nos pueda dar un mensaje a las educadas perinatales pero también a muchas mamás embarazadas que están planeando atenderse un parto y que esta zona de la Colonia Roma ofrece a muchísimas parejas jóvenes, gente que trabaja en todos estos alrededores y que sepan que este hospital está haciendo una labor increíble. Entonces pues hoy como un reconocimiento la ANIP quiere invitarlos a que conozcan al doctor Mariano González Aldeco y que de viva voz lo escuchen como qué se está haciendo en este hospital. Bueno pues agradezco buen día, agradezco la ventaja de tenerlas aquí porque esta es una gran ventaja, es una gran alegría que nos tomen en cuenta como hospital amigo del niño y de la madre y realmente la motivación vino desde que yo tuve mi primer bebé, mi esposa, fuimos a un curso psicoprofiláctico, empezamos a creer esto, yo tuve la fortuna exactamente como dice María Luisa de pues contar con la enseñanza del doctor Ramón Zelaya en el hospital militar de la mujer aquí en la Sedena y ahí fue donde empezó mi motivación por lo del parto humanizado, el parto en agua, el curso psicoprofiláctico y pues en la actualidad me siento muy halagado, muy agradecido con esta situación porque bueno, nosotros creemos que el parto humanizado, el parto es lo mejor para la mujer y para el bebé. Aquí en el hospital estamos promoviendo esto, tuvimos la fortuna de que el dueño del hospital, el director general administrativo, nos tomar en cuenta en este proyecto, en este proyecto que es nuevo, realmente yo me siento muy contento, muy feliz de tener estas nuevas instalaciones que tenemos en el hospital, no digo que únicas, pero una de las mejores que hay en México y pues es una opción para las mujeres, aquí se les respeta lo que ellos piden, lo que ellos sugieren, lo que ellos quieren y le damos la opción también de que el bebé puede estar con ellas o con ustedes el más tiempo posible. Aquí en este hospital, pues bueno, afortunadamente, viendo las estadísticas, vamos por arriba de la nacional, nosotros tenemos a partir de mayo que me tocó la fortuna de empezar, tenemos un promedio, no bajamos del 60% o 75% de partos por mes, realmente la nacional hablamos de que son 90% cesárea y 10% partos. Aquí nos sentimos halagados, las cesáreas existen porque desafortunadamente o afortunadamente hay situaciones que no podemos decir que todas van a ser partos, pero también la paciente que tiene una cesárea humanizada, porque así lo hacemos, la paciente entra a su familiar al parto o a la cesárea, está con él, el apego inmediato se lleva a cabo también en la cesárea, entonces creo que pues bueno, nos sentimos muy halagados de tener un porcentaje en este último mes de un 70% de partos y un 30% de cesáreas. Entonces eso pues también para nosotros habla muy bien, cuando en unos años anteriores estábamos 50 y 50, que bueno, no es malo a nivel nacional, pero ahora hemos mejorado gracias al apoyo de muchos doctores, principalmente las educadoras perinatales que han participado con nosotros y pues bueno, el hospital está abierto a que todas vengan a conocerlos, toda la familia venga a conocerlos, aquí pueden participar ya posterior al nacimiento del bebé, hasta el hermanito, la hermanita, y pues ahora sí que es un centro hospitalario que está en un proceso muy importante de remodelación en general, tuvimos la fortuna que el primer servicio que fue remodelado pues fue el de nosotros y pues bueno, las instalaciones están abiertas para que ustedes los conozcan, vengan, valoren lo que es lo mejor para ustedes y pues exijan a sus médicos que pues se les lleve a cabo el parto humanizado como nosotros lo hacemos aquí en el hospital. Doctor, ¿cómo ha sido la respuesta de sus colegas? O sea, porque yo creo que uno de los puntos que quisiéramos pedirles colaboración a los médicos que entienden este proceso es que, ¿cómo explicarles a sus colegas? O sea, ¿cómo decirles tenemos que voltear a ver lo que las mujeres están pidiendo? Es una necesidad real de una atención distinta para el parto y como usted que ya nos contó que le había motivado su propio doctor, el doctor es su mujer y había vivido un parto psicoprofiláctico, claro, el testimonio de haber vivido un parto así, eso es determinante, ¿no? Pero, ¿cómo encuentra la respuesta entre sus propios colegas o qué habría que hacer? Bueno, yo creo que aquí lo principal es, pues ya afortunadamente las pacientes, gracias al apoyo de la psicoprofilaxis, pues exige, exige la situación del parto humanizado, la situación de decir yo quiero tener un parto humanizado. Yo les digo, y aquí lo hacemos, aquí afortunadamente tenemos, no son médicos estudiantes, son médicos que están haciendo una especialidad, que nos apoyan y que valoren las diferentes formas de nacimiento del bebé, la diferencia, forma de decir lo hicieron con psicoprofilaxis, no lo hicieron con psicoprofilaxis, la paciente estuvo acostada, no estuvo acostada. Entonces, realmente la motivación es difícil porque muchas veces los médicos ya traen una escuela de muchos años atrás que dicen, esto es lo que me funciona y esto es lo que yo quiero y esto es lo que la paciente tiene que tener. Pero como pacientes, ustedes deben de exigir que yo quiero este tipo de trato, yo quiero este tipo de atención y aquí en el hospital, bueno, afortunadamente contamos con varios médicos, también exmilitares y militares, que estamos a favor de esto. Entonces, yo creo que si el médico que ustedes tienen no comulga con este tipo de situaciones, pues están bienvenidas a venir a pedir otras opiniones y buscarlo. Sí, estamos motivando desde los médicos jóvenes, traer médicos jóvenes que vengan, que valoren lo mejor que es para ustedes que el parto humanizado y el parto en agua, que sabemos que no necesariamente tiene que ser totalmente en agua, pero lo humanizado es lo que vale tanto parto como cesárea. Pero sí es complicado, pero habemos gente que nos gusta y que estamos motivando a la gente joven a que pueda venir y valorar que lo mejor para ustedes es lo natural y lo humanizado. Bueno, pues quiero agradecer al doctor Mariano y sobre todo ahora, esta es la primera parte, espérenos porque vamos a ir a una visita al hospital. Gracias. Aquí las instalaciones, como ustedes están viendo, son nuevas, no tienen más, tienen tres, cuatro meses que tenemos las instalaciones. Aquí está preparado para las inquietudes que tienen las educadoras plenatales, lo que nos solicitaron como tal. Entonces, estamos viendo tres aros que están en el techo, donde se pueden poner los rebozos. La ventaja que también tenemos es que estas camas, tengo que decirlo, son únicas en México, de este modelo, son muy parecidas en lo que tiene Médica Sur y el Hospital Militar, pero de este modelo son únicas, son traídas, no son mexicanas. Y la ventaja que se tiene con este modelo, ustedes la ven, es totalmente, así que sí tiene la ventaja que yo estoy a favor, yo pienso que en los psicoprofilaxis es mejor el talón que la piernera. Entonces, se transforma esta cama y se puede utilizar las dos formas. En aquellas pacientes o médicos que quisieran utilizar la piernera o la talonera, pero lo he visto, que la paciente es más cómodo cuando está con la talolera, fisiológico totalmente, de tener una cama totalmente rígida y no movible. Aquí ustedes ven una cuna de calor radiante, que yo les digo, en el caso del psicoprofilaxis, pues está de adorno, realmente ahí lo que hace el pediatra es, pues bueno, hacemos el apego inmediato, lo primero que hacemos es el apego inmediato, tanto en la tina como en la cama, y el pediatra la lleva en el momento que la paciente va a salir para retirar la placenta, para que salga la placenta, o se haga una revisión. Y en el momento que ya vemos que la paciente está lista, recibe a su bebé, de aquí de esta sala se va directamente a esa habitación con el bebé en brazos, no se tiene que llevar a cunero. La ventaja de eso que tenemos aquí en el hospital es que sí, solamente cuando no se van a su cuarto directamente es la cesárea. Si la cesárea pasa una recuperación la mamá, pero bueno, durante el quirófano se les permite el apego inmediato, están con ellas, ahí también depende, yo por eso tenemos también los ginecólogos que atendemos parte en agua, pediatras que atienden parte en agua, que están a favor del psicoprofiláctico, están a favor del apego inmediato, el cordón tardío, porque eso también a veces se nos complica un poco para nosotros como ginecólogos tener un pediatra que cumpla con esas necesidades. Por eso les digo, yo a las pacientes que tienen un curso psicoprofiláctico, busquen un pediatra que esté a favor de lo que nosotros queremos hacer. Entonces sí, es bien importante. Este tipo de salas está equipado con todo. La ventaja que también tenemos son los monitores, que no siempre se los ponemos. Tenemos monitores para agua también, los dopplers son para agua, especiales donde se puede meter. Entonces la cama hace varios movimientos y la paciente acaba semisentado. Aquí la ventaja también tenemos aire acondicionado, sabemos que cuando estamos en un parto psicoprofiláctico, pues esto es un sauna, entonces el aire acondicionado se puede calibrar de tal forma que no afecte al bebé. Las tinas son de un tamaño que cabe el papá y la mamá perfectos. La profundidad es la exacta para que el bebé quede dentro del agua como es la función. Aquí tenemos también un lavabo. Aquí hay también internet, se les puede solicitar el internet. Hay algunos teléfonos que lo captan. Y aquí cada habitación tiene su baño propio, con su regadera, con su pelota, ahora sí que su sillita. Y este es un locker donde mientras están aquí, aquí guardan, aquí están los rebozos. Como ustedes venían, tenemos médicos de guardia. Que bueno, comulgan con esto, pedimos que comulguen. Pediatría también está en el mismo canal y tratamos de que eso vaya mejorando. Pediatría también está en el mismo canal. Pediatría también está en el mismo canal.